La travesía familiar Comenzamos el programa de hoy con la primera parte de la travesía familiar desarrollada en los majestuosos paisajes del sur andino. Nuevamente en la Patagonia con una nueva travesía familiar, salimos del comodo Río Davia, estamos en la ciudad de Sarmiento y vamos con destino a Río Pico, pero vamos a pasar antes por un lugar que se llama Aldea Peleg y vamos a tratar de unir esta ciudad, esta pequeña comuna con la ciudad de Río Pico, vamos a tratar de llegar tipo 5 o 6 de la tarde, radiando un par de ríos y seguramente un par de tranquilas habrá que abrir. Y ahora nos dirigimos a Aldea Peleg y ahí tenemos que pasar el río a Peleg, que creemos que esté bueno porque si no va a ser bastante complicado pasarlo, el nivel del río está muy alto. Es media mañana, estamos en un desvío, el desvío este nos lleva a una comuna, una pequeña ciudad que se llama Alto Río Sengher y bueno, estamos acá detenidos en el cruce esperando dos camionetas que se han distanciado, así que bueno, un ratito más estaríamos, ya estamos aproximadamente a unos 80 kilómetros aproximadamente de Río Sengher. Ahí seguramente vamos a resbastecer combustible y nos espera un camino medio, digamos, desaparecido, borrado en el mapa, que pasa por una aldea chiquita que es la Aldea Peleg y aparece de vuelta el camino, vuelve a aparecer ahí cerquita de Alto Río Sengher. Es un camino que pasa muy cerca de la frontera, la verdad que no es muy transitado, pero bueno, vamos a tratar de disfrutar el día de hoy conociendo unos rincones de la Patagonia bastante perdidos. ¿Así te mato en la ruta? Sí, vamos, tomamos unos mates para calentar el cuerpo. ¿Cómo viene Mo? ¿Amig於? Aquí es, o no a Wilkin. Casi llegando a Alto Río Sengher, hay un desvío donde se empalma con la legendaria Ruta 40. Esta ruta nos va a llevar hacia el norte, ahora hacia otro desvío, para poder llegar a un destino, un pequeño destino perdido en la Patagonia, que se llama Aldea Pelé. ¿Qué están haciendo ahí? Nada. No, no, no. Ya pones, la ruta. Te logramos que no es bueno. Fumé, sube la ruta. Hemos llegado a la aldea Pelej, en un rinconcito de la Patagonia, de la provincia de Chubut, bien pegado a la cordillera con Chile. Esta comuna nos va a albergar una horita aproximadamente para que nosotros podamos almorzar en familia, reparados un poquito del viento. Como es común y corriente en la Patagonia, siempre nos está acompañando el viento.